Buah, le estoy cogiendo gustillo a esto de ponerme aquí, eh ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un vídeo de estos un poco extraños Y donde vengo a dar mi pequeña opinión O lo que pienso sobre este tema que estará en el título Y mi punto de vista, ¿no? Resulta que estoy enfermo, ¿vale? Perdonadme si me veis que me corto, que tengo que pararme a respirar Pero es que tengo una congestión increíble Creo que ahora mismo estoy medio con fiebre Tengo como faringitis Me encuentro muy mal, ¿vale? O sea, me encuentro realmente como el culo Y ¿sabes qué pasa? Cuando uno está enfermo, pues se tira básicamente casi todo el día en la cama Pero yo soy un chaval que no puedo estar tanto tiempo en la cama Porque al final es como que la cama me absorbe Y digo, no tengo que levantarme de aquí Me noto como que he hecho a perder todo el día Y no me gusta estar en la cama Aunque esté enfermo y debería estar en la cama Pero yo me levanto así Entonces, cuando uno está en la cama Pues lo único que hace, o yo lo que hago Es estar con el móvil así Viendo Twitter, viendo Facebook Y diciendo, aquí pasó el día, ¿sabes? Mientras que intento expulsar la mayor cantidad de mocos de mi vida Y intentar recuperarme Que es básicamente lo que quiero, ¿no? Y resulta que he visto un vídeo, ¿vale? Donde, bueno, he visto un vídeo de un chico que se llama LDM Show Creo que es así, ¿vale? Espero no equivocarme, tío Si ves este vídeo, lo siento Dejaré su canal en la descripción, ¿vale? Porque he visto el vídeo desde allí Y claro, me he parado a verlo Porque me ponía que Vegetta había dado una lección de humildad Y digo, hostia, ¿qué cojones? Fijaos que yo con Vegetta O con Samuel, o como queráis llamarlo Lo conozco He hablado con él ciertas veces Incluso lo conozco en persona Coincidí con él en el Club Media Fest Y la verdad es que es un chaval Que me transmitió también mucha humildad O sea, me transmitió que era un chaval como otro cualquiera Y que no, por ser Vegetta Por tener cientos de millones de suscriptores No se crea más que nadie Y te trataba como una persona más, ¿no? Y cosa que yo valoro ahí, ¿no? Y entonces, bueno, lo conocí Y dije, hostia, a ver qué habrá dicho Vegetta No me interesa La verdad es que yo a Vegetta no lo sigo mucho O sea, la verdad es que no veo sus vídeos Ni nada de eso Alguna vez he visto algún vídeo loco, ¿no? Pero resulta que él se ve que hace una serie de directos Cada cierto tiempo respondiendo preguntas Como esto lo he visto a través del canal de LMShow, ¿eh? Que no se os olvide Y bueno, también dejaré el canal de Vegetta en la descripción Y además su directo Para que veáis directamente a ver el directo Por si queréis El directo dura como unas tres horas Donde Vegetta se tira, pues ahí, contestando preguntas a la gente Y demás, cosa que está genial, ¿vale? Y resulta que eso, Vegetta Ponía que había dado como una lección de humildad, ¿no? Y dicen, hostia, pues me interesa a ver qué pasa Y cuando uno está enfermo, pues, ¿qué hace? Cotillar, tío Cotillar, o sea, me gusta cotillar Y digo, pues vamos a ver qué ha dicho Vegetta Qué ha dicho Vegetta Y me ha sorprendido muchísimo Fijaos que, bueno, yo lo conozco Pues, se puede decir que no conoces a una persona Por hablar cuatro veces con él Y compartir ciertos momentos de tu vida, ¿no? Pero Vegetta me ha sorprendido En la manera en la que él ve YouTube En la manera en la que ha evolucionado todo esto Y en la manera en la que se está desarrollando todo, ¿vale? Como ya sabéis, YouTube está ahora mismo bastante en la mierda Ya sabéis que yo siempre digo que la culpa Podría ser un 60% del YouTuber Un 40% de YouTube No hay que tirarle toda la culpa a YouTube Yo creo que, aunque muchos de vosotros me habéis dado Un montón de opiniones en el último vídeo que subí Donde me desahogué bastante Que, de hecho, estoy bastante motivado Aunque la cosa no vaya mucho mejor Pero sigo con ganas y con fuerzas Aunque esté enfermo estoy aquí grabando Estoy aquí diciendo, va, vamos a sacar esto Porque me apetece, me apetece hablar de ello Y nada, resulta que hay muchos YouTubers llorando Como, por ejemplo, bueno, llorando Básicamente quejándose El otro día le pasó a Stax Stax, sí, también lo conozco Y me cae muy bien Stax Me río mucho con él Lo que pasa es que, bueno Jugamos al Counter y eso Yo dejé de jugar al Counter Y ya dejé de relacionarme quizá un poco con él Pero estaba quejando De que también le habían bajado muchísimo Las visitas, los vídeos y demás Y que, claro YouTube estaba funcionando como el culo Y es como, hostia No soy yo solo el que está sufriendo esto Sino que un montón de YouTubers De mi época, podemos decir Lo estamos sufriendo, ¿no? Porque Stax, Vegetta, Weyrex Todo este grupito, ¿no? Bueno, y otros muchísimos más Que no voy a ponerme aquí a nombrar YouTubers del año 2012 Empezamos en ese año 2012 Yo empecé con mi primo en 2011 Con Town Gameplay Y en febrero de 2015 No, 2015, digo 2013 En febrero de 2013 O febrero de 2012 No, febrero de 2012 Es que ves Las pastillas y la enfermedad Me hacen que se me vaya la fecha Lo siento mucho En febrero de 2012 El día de San Valentín Creé mi canal de YouTube Creé un amor De mi vida, ¿no? Creé algo que cambió mi vida Y en ese momento Pues claro Vegetta habla De lo que pasa a día de hoy De la gente que se crea Los canales a día de hoy De la gente Los vídeos que sube a día de hoy No os podéis imaginar Cómo era YouTube en 2012 De verdad O sea, la gente Subía vídeos Porque realmente le gustaba Subir vídeos Yo compartía mis gameplays De hecho, yo utilizaba YouTube A una manera Que de hecho En el fondo Lo que yo quise sacar de YouTube Lo he sacado O sea, yo ya tengo Lo que quería de YouTube En ese momento Buscaba expresarme Sin ningún tipo de De... ¿Cómo decirlo? Yo era un chaval muy tímido Y mi forma de canalizar La timidez Y de intentar evolucionar Ese aspecto En mis relaciones sociales Fue a través de YouTube Y YouTube la verdad Es que me ayudó muchísimo De hecho, yo ahora Creo que no queda casi nada De lo tímido que era Obviamente si me conoces Soy tímido, ¿vale? Pero luego como que En el momento en el que Tengo que desarrollarme En ciertas acciones sociales Lo hago de puta madre Y de hecho estoy muy contento Con ello Entonces, claro Yo buscaba eso de YouTube ¿No? Buscaba algo Que no tiene nada que ver Con lo económico Era algo Que era para mi persona Para mi ser Para evolucionar De cierta manera Seguía con mis estudios Y de hecho Eso le pasaba a muchísima gente En YouTube No sabíamos que se podía Ganar dinero de aquí Y subíamos vídeos A base de Compartir nuestro hobby Compartir nuestros gameplays Evolucionar en mi caso De cierta manera Como un Pokémon Y básicamente era como Un sitio súper bonito Y maravilloso Donde teníamos Nuestras tiendas Y era maravilloso Saludar al vecino ¿No? ¿Qué pasa? Acá en YouTube La gente que entra A partir de 2015 2016 Como bien dice La DM Show Entra como O Vegetta Es que no me acuerdo Es que he estado viendo ahí Todo el tema Entra como para Para sacar dinero Para sacar el máximo dinero Posible de YouTube O sea, es como Vamos a explotar esto Vamos a cogerlo Y vamos a reventarlo Vamos a sacar de toda la pasta Y me importa una mierda Todo Me importa una mierda La imagen que tenga Porque como no tienen imagen Ya que acaban de empezar en YouTube Lo único que quieren es sacar Lo máximo Y sacar dinero Y es como Coño Vegetta tiene toda la puta razón del mundo Y lo que más me sorprende Es lo que él dice ¿No? Vegetta Él sube muchos vídeos Y Vegetta tiene muchísimas visitas Y él ganará El dinero que se merece ganar ¿Vale? Pero dice algo como que Él lo podría haber tenido muy fácil El tema de tendencias ¿No? Tendencias Sabéis que se mueve de una manera Muy extraña Tendencias Aunque tengas un vídeo Con medio millón de visitas Le importa una mierda Que no te va a meter en tendencias Se va a meter en tendencias Un vídeo que tiene 40.000 Porque sí ¿Vale? No tiene sentido No sé cómo funciona Ni nadie sabe cómo funciona Entonces Se pusieron de moda Hacer bromas Y Vegetta comenta el tema Decir ¿Creéis que no lo tengo fácil El meterme en tendencias Que aunque a él no le hace falta? Le digo a Willyrex Cuando vivía con Willyrex Que me haga una broma Con cámara oculta pactada Porque todas las bromas Que veis en YouTube Están pactadas ¿Vale? Todo lo que veis en YouTube Es pactado Todo es falso ¿Vale? Os prometo que las bromas Que veis entre novios y novias Aquí en YouTube Son falsas O sea Yo no puedo tener una relación Con una persona Que me está haciendo bromas 27 días de 30 Que tiene el mes Y aparte que a la quinta broma Ya sé que es una broma Coño Me llevas haciendo bromas Todos los putos días Joder Es que al final Huele a mierda el tema Entonces claro Él dice ¿Creéis que no es fácil Atraer el clickbait diciendo Broma a Willyrex Le tiro o me tira un cubo de agua A mí mientras duermo Me hago el lobo dormido Y ya está Ya tengo un vídeo Que me cuesta una mierda Una mierda hacerlo Que saca un provecho increíble Que te mete un clickbait extremo Pero no lo ha hecho No lo ha hecho por sus pelotas Ya que no le gusta No le hace falta Es algo que Le aplaudo desde aquí A Vegetta Si ves este vídeo Te aplaudo Porque de verdad Me has subido Bastantes peldaños Hacia arriba Como persona Y te deseo lo mejor Como youtuber De verdad Porque creo que has trabajado Desde hace muchísimo tiempo Haciendo lo que te gusta Sin meterte en mierdas Que quizás muchos otros Hemos caído Yo también me incluyo Que a veces es el mejor pecado De clickbait Cuando quizás no debería Pero bueno Supongo que es Es algo que ocurre Y él no lo ha hecho Y lo valoro Y la verdad es que Me hace ver que sí Que muchos de los youtubers Que entran Entran por ganar Exactamente dinero Y explotarlo Y al final Esto va a acabar Súper retorcido Va a ser como Wow shit Y lo mismo pasa en el caso De Willyrex Willy tampoco ha hecho Este tipo de vídeos Cosa que también Me parece Muy bueno por su parte El tema de la bromita Y todo su puta madre Que lo podían haber hecho Y lo tenían muy fácil Siendo dos youtubers Viviendo en una misma casa Creo que es Balancoy en botella Y han decidido pasar de eso Y hacer lo que realmente Les gusta Y creo que está bien Y como bien dice él Los que entran ahora No tienen imagen que dañar Como no son nadie A día de hoy Y solo buscan la fama Y demás Pues les importa un carajo Poner miniaturas con tetas Poner miniaturas con historias Oye que yo Yo ayer subí un vídeo Con una miniatura Que tenía las tetas tapadas Pero es que jugó Ahora gente Vale entonces ¿Qué voy a hacer? Tenía que poner ahí Tenía que traer un poquillo La visitilla Que Youtube está Un poco en la mierda Entonces Como estaba enfermo Y he visto todo esto Y digo pues Oye lo voy a transmitir A mis suscriptores Que lo vean Y que oye Igual alguien abre el ojo Un poquillo E intenta valorar Cierto contenido De otra gente Que se lo merece más El tema este de las normas Espero que la verdad Que pase esta moda Y que cambie un poco El tema Así que Estaba viendo básicamente eso Lo quería compartir con vosotros Quiere decir que estoy Pues Orgulloso por así decirlo Que una de las personas Que más Suscriptores tienen En España Como dice el Edm Show Tenga este pensamiento Tenga este pensamiento Tan humilde Y decir Pues yo no lo voy a hacer Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Es dañar imágenes Hacer mierda Y sigue haciendo lo que le gustaba Y la verdad es que Pienso lo mismo Llevo desde aquí muchos años Llevo en Youtube Cinco años Voy a hacer seis en nada Y No Si por ahí está Por ahí casi seis años En Youtube básicamente He visto evolucionar Youtube De mil De mil maneras Y Y Y la verdad es que Hay momentos que te pones triste Y dices Tengo que adaptarme a la plataforma Tengo que adaptarme quizás al clickbait Para que Para atraer gente Porque en el fondo Si no no te ve ni tu puta madre Ya que Está esto tan ¿Cómo decirlo? Con tantas flechas Con no sé qué Con tantos círculos Tan Títulos Y de verdad Esto ni en Empresariales Te lo enseñan Es como Una manera de atraer al público Increíble Tío Que tienes que combatir contra eso Y yo Me veo muchas veces diciendo Joder O meto algo Muy llamativo O esto se va a la mierda ¿Sabéis? Y es como Es mi trabajo Tengo que hacer ciertas cosas Para llamar atención Y después Está el tema de la creatividad Yo la verdad es que paso ahora mismo Una época Donde la creatividad La tengo ahora mismo Por el suelo ¿Vale? Me gustaría hacer ciertas cosas Ciertos proyectos Pero luego siempre me pongo excusas Que en el fondo son excusas Que son como barreras Para hacer ciertas cosas Que debería de quitármelas Y empezar a trabajar en ellas Pero Creo que los que estamos en Youtube Buscamos algo más No algo más creativo Es algo más como Vale Yo hago gameplays Pero siempre me gusta sacar Quizá algo más allá Del Simple gameplays Y no voy a intentar hacer Por retos nuevos O yo que sé O producciones Diferentes De hecho Una de las cosas Que más me gustaría a mí Haber hecho Fue el documental De Benanet Que sabéis que Viajé a Alemania Y demás para hacerlo Pero luego se vio truncado Por ciertas cosas Que en el fondo Fueron excusas Y quedó un poco ahí Medio cutre ¿Vale? Pero yo me lo curré bastante Me lo trabajé un montón E intenté investigar Ese easter egg Me gasté mucho dinero De mi bolsillo Para poder llevar un equipo Allí y demás Porque llevé cámaras profesionales Y demás Y bueno El tema está en que Espero que esto Cambie Aunque lo veo chungo Y simplemente Quería dar mi opinión Sobre eso Estaba enfermo Quería compartiros Esto que había comentado Vegetta Que me parece genial Y también lo que Lo había visto A través de mi show Porque realmente Lo he visto en Twitter A él hablar Y he dicho ¿Qué dice este tío? Me he metido He visto eso Y digo Sí, pues lo voy a compartir Con mis suscriptores Porque la verdad Es que Estando enfermo El cerebro Te da para poco ¿Sabéis? Y como yo Ya sabéis Que aunque esté En la puta mierda O sea, tengo que estar Que no me puedo mover Para no subir un vídeo Eso digo de verdad Esto quizás es un fallo mío Yo debería de echarme a dormir Y hasta se acabó el día ¿Vale? Pero no, me gusta que Subir mi vídeo Y que todo siga tal cual ¿No? Siempre me gusta traer cosas Y creo que este tipo de vídeos Quizás un poco raro A mucha gente le impacta Pero quiero que penséis Sobre el tema ¿No? Sobre el tema de De cómo lo he visto Si no habéis visto el directo de Vegetta Porque es muy largo Pues lo voy a dejar en la descripción Vuelvo a repetir Y que veáis como Como que hay gente Que aunque pudiera hacerlo Y sacar el máximo No han ido por el dinero Exclusivamente Sino que Siguen haciendo lo que les gusta Y lo que Mi perra es demasiado gracioso O sea, de verdad lo digo ¿Queréis verla? Eso Eso no se puede aguantar, tío Eso no se puede aguantar Ese animal Es lo más bonito Que hay en este mundo ¿Veis? Pero bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Sé que es un poco raro No tengo guión Pero sí me intento hablar Del corazón Que creo que es lo que importa Y lo más bonito Y nada Espero que paséis un día genial Y nos vemos En el próximo vídeo Así que un mesazo Creo que se viene Vídeo de Ben and Ed Que ya que han metido Una actualización de Halloween Y espero mañana Estar mejor La verdad es que Me encuentro como la mierda Y... ¿Qué coño? Un like por... Un like por mi salud Verá aquí Cuántas lo Dadle un puto like A mi padre ¿Vale? Dadle un puto like A mi padre O os mataré a todos ¿Eh? Soy un pug muy peligroso Soy un carmino Muy, muy peligroso Me conocen como la muerte En este barrio Y el que se pasa conmigo Y el que se pasa conmigo Con mi padre Lo asesino ¿Eh? ¿Hacemos bromas? ¿Bromas a mi perra? No, no quieres participar En bromas, ¿verdad? No, yo lo sé que no Ella pasa el tema ¿Eh? Pues sin más, chicos Eso que Nos vemos Un besazo Joder, estoy asfixiado, ¿eh? Dame, dame Dame el ventolin este Porque me voy, ¿eh? Es que Uff Es como que Te mete, te mete todo el pulmón, ¿eh? Para adentro Tracer, hostia, ¿eh? Estoy jodido, estoy jodido A ver si se me va pronto esto Ahora sí, chicos Que nos vemos Un abrazo enorme Y hasta la siguiente Si veis esto Samuel o Vegetta Pues os mando un saludo Enorme Así que, vale Adiós, un beso